Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de MineDark con Sneijder Hola Y Neutron, espero que no sea de verdad Sneijder Bueno chicos, entre este episodio y el anterior han pasado varias cosas Tres días, bueno, primero terminamos el episodio sin aproximadamente nada Pero con 20 niveles de experiencia, ¿qué pasó? Me mataron, tuve que buscar muchas cosas No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hablar, especifica quién Bueno, Heimerox nos mató, a mí Bueno tampoco, no te pases de verga, Leoncho también No, Leoncho a mí no me tocó ¿No te acuerdas en el Nether? Ah, sí, sí, es esto ¿Alguien más? ¡Joder, puta! ¿Cuántos creepers hay aquí? Bueno, esta es la casa que construí yo con ayuda de Sneijder Ah, ya se iba a decir, hijo de... Y misma mentiría, iré a destrozar eso No voy a dar explicaciones de cómo fue que se hizo todo esto O sea, el suelo era de lava, fue lo que ustedes vieron Y el comienzo de la construcción Acá hacemos un pozo, una entrada Ahora les voy a explicar un montón de cosas con respecto al servidor Estas cosas que tengo en este cofre se consiguen con unas llaves Que se consiguen al abrir cofres Que se consiguen quemando diamantes Eh, eh, espere, 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 espere Es un diamante Clave aclarar Que Eso chicos, solamente lo tenemos Nosotros, o sea, los que tenemos O que somos amigos de los dueños Y que vivimos cerca De la casa de ellos Pero como tal, los users, o sea, los que Vengan al servidor, no van a tener eso Vale Nosotros le dimos una posibilidad a la mano Que hiciera esas cosas Vale, nosotros aquí tenemos Eh, le dimos a la Vale El tema, eh, construimos Todo esto Hicimos una casa, allá adelante está el portal Al Nether, ahora vamos a ir a ver que está haciendo Neutrón, ahora después voy a cerrar esta parte Aquí arriba, este es un jacuzzi que hice Con nuestra niña especial Aquí arriba Y, eh, nada ¿Tú tienes ni pico, la mano? No, tengo un pico que me encanté yo Ah, por cierto, lo que tengo en el inventario es esto Estas gappers Me las dieron al abrir cofres Eh... ¡Y pico! Escuchen chicos, saben que a Nether les duele cuando dice ¡Y pico! Saben, que ya ni gesticula para hablar No, 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 es que el pico El pico tiene... Me lo encontré en la Jonesa de Len Y tiene reparación, eficiencia, suerte Suerte si lo vas a encontrar Vale Me voy a hacer así Por cierto, esto chicos Posiblemente lo abra Hago un bloque más hacia arriba Y lo expando hacia los costados Para así poder tener cultivos Y abajo estuve haciendo experimentos con pistones Que ahora les voy a mostrar A qué conclusión llegué Qué bien Qué bien Los triples No, los triples que ya va a meter Básicamente No, qué triples macho No, qué ¿Tú no? Una lámpara de lava Me la pasé horas jugando con los pistones Haciendo este tipo de cosas Y me he dado cuenta de dos cosas Primero Si hacemos que este se desacti... ¿Ves? ¿Ves? La cago Ahí está ¿Ven? Hay una forma de dejar Un bloque puesto Arrastrado por un pistón pegajoso De esta forma Pero solo que mientras yo estaba haciendo las... Mientras yo estaba haciendo las pruebas Me desaparecían pistones Y también me he dado cuenta Que los pistones pueden traspasar las paredes Y llevarse bloques por delante Y he metido tres pistones dentro de la pared Por accidente Así que nada Cosas que pasan en la pequeña vida de la mouse Ahora vamos a ir a ver Cómo esta neutrón ¿Está cerca? Así no me tengo que hacer TP No, está muy viejo Ya está arreglando el TP Me hicieron admin Y mientras andábamos con eso Porque como yo soy el que últimamente He estado más conectado en el servidor Y soy menos... Tengo que hablar con Leoncho Ah, y me dieron un rango Que por cierto Me lo buggearon Que no sé cuál es A ver Ese Survival La mouse Que me buggearon todos los comandos chicos Y por eso estuve un capítulo Que lo van a ver mañana Que va a ser el de la borrachera ¿Quién era el que estaba borracho? Que no me acuerdo Vamos a subir eso, cabrón Lo edito y los obogales ¿Qué? ¿Qué iba a venir en la cuenta? No sé, qué estás No, o sea Edito la parte porno ¿Tú editar? Sí, sí ¿Hacia dónde está? Ah, verdad no sé dónde Es ni otra pasita Que me vas a tirar, cabrón Si me quedo algo Te tiro mis porno No, no, no No me digas las versionadas Ah, no, sí, sí, sí Acuérdate que tú te estás haciendo en survival Fuera de las ciudades Que como tal te pueden reidear Y te pueden robar todo Exacto, es más Yo no sé cómo se llama ciudades Es más, si te acordaré algo en él ¿Cómo quiera pulgar así? Esta puerta, chicos Esto que tengo aquí Supuestamente tendré que estar cerrado Pero a un par de inteligentes En su momento vinieron Y me la... Lo que está haciendo es nether ahora Cabrón, no lo voy a dar Macho Y tú no me pegué con la espada No me pegué Macho Que te lo mereces Vuelve a ponerme los bloques que estaban, macho Ponlos por ahí están Si que no me quedan Esos eran los últimos trajes que tenía de piedra Ah, no, así que... Y a la puta madre ¿Qué jerga estás haciendo? Estás en una casa volante La casa volante Fíjala a este boludo Espera, 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 espera Que la solución ¿Dónde estás? Ay, hijo de su madre, macho ¿Cómo van a poner? ¡No! Te arrepiaste mal ¿Y Neutron? Che, tengo Madora Madora Y Madonna también ¿Te ayudo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es un montadero para abajo Tengo lo que si quiere que te sude hacia arriba Además creo que son de los que estás usando ¿Estás usando Dark Oak Wood Planks? ¡Eso no tiene raro! Quilipollas Bueno, está bien Che, ¿de dónde hay agua allá abajo? No ve cómo bajas La transferta ¿No tienes alas? Ahí van 30 niveles a la batida Se murió Ahora me hago que pez nele Gilipollas No, me voy en el Trompera Que creo que puedo caer en el agua Si viene la segunda ¿Dónde está? ¡Ay, amigo! Ah, mi agua Tírate, tírate Que está el agua puesta ¿Seguro? ¡Mira que no me carga el agua! Hay que ser hijo de su madre Sí, cabrón No confío nunca más en ti, macho Y eso que te iba a hacer Mi mariscal de bodas Bueno, y de paso aprovechan Para tirarme la porquería, ¿no? No siento dirección de la porquería Che, Neutrón, el pico Neutrón El pico, dale No el pico El de diamante El de diamante No tengo otro Schneider, dame las cosas, macho ¿Qué voy a tener yo esas porquerías? ¿Qué te pasa? Reacciona A ver, uno de los dos Se quedó con mis cosas Adivina, ¿quién? Neutrón, dale, vamos Dame las cosas Neutrón 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 pasó por tus cosas, no sé O sea, por encima de tus cosas Y el otro pico también ¿Qué otro pico? Bueno, ese sí no lo tengo Yo lo tengo, ese sí Uy No, no me eches la mierda Neutrón, ¿no es muy arriesgado esa subida? Yo digo que ni me cargan las Uy, vacas Ni me cargan las Ya, ya, voy a modificar Ande, no le roben las vacas, macho Qué hijo de perra No, que quieras, es una granja Y después, ¿por qué? ¿Y después le dejan dislikes en los videos, macho? Qué hijo de su madre ¿Qué tú eres el que me deja los dislikes? Qué mentiroso, chaval Si yo ni miro los videos, hay veces Eso es como decir que Neutrón es activo en tu canal O sea Así Y esto va a... ¿Qué es el video? ¡Ey, curo río! Si tengo una grúa Nada más te tuda No 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 Ya, 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 esto dolió un caporro ¿Qué le pasó? No 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 Sí, sí Está diamante Está diamante Si una propiedad necesitas plata Y ahí, ¿te cobran plata? ¿Plata de verdad o plata...? No, plata No, de verdad, no Tienen que depositar en mi tarjeta y la de NED Ah, pasarlo No No Joder, macho de maurri ¿Te aburriste bien? Tomar por culo No sé qué está haciendo allá arriba Está haciendo una bajada Chico, hace de escaleras Sí, pero ya teniendo la bajada ya puedes poner escaleras más fáciles, bro ¿Y si haces algo de su vida? Bueno, pues hazla de su vida, chingada madre, hijo de tu puta madre Te está ayudando uno y antes tras del hecho de exigente, hijo de su perra madre Uy, perdón Tranquilo Ahí así, chicos, enedre con su ex Ah, que estaba haciendo escaleras en plan de verdad Si Si Yo pensé que estaba construyendo escaleras Uh ¿Tú dónde estás, señor? Ahora ves Que arriba, que le estoy ayudando al tipo Que me da a pesar ver lo de hierro Pero nunca estoy La pobreza estoy, ¿no? Si, mira Es como le regalaron todo a Rey ¿Cómo? Me voy a dejar diamantes ¿Cuántos diamantes te quedaron después de lo de las llaves y eso? Eh, lo gasté la mitad de cuarenta y pico No Uy, no, esto está mal Esto está mal Mmm... No, un bloque que posee A ver Che, ¿y por qué? ¿Y por qué haces no...? ¿Por qué te quieres hacer la casa en el chelo así por curiosité? No, para llevarme la contraria No, no, ¿debes estar llevándote aquí? Ah, no Sopla y a botella No, pues se me ocurrió Pfff 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 ¿Nunca escuchaste ese refrán? Ah, que él quiere hacer escaleras de esas Si, viste Ninguno de los dos lo habíamos captado cuando... Yo, yo haciéndoselas en caracol, para que le queme más bonita su casa Claro, yo cuando vi a Nedry diciendo eso y le dijo, y vi lo que estaba haciendo Neutron, dije, mejor me callo, que Nedry siga haciendo lo que está haciendo Me voy a matir con su vida Me javito Uy, morí Che, macho, no me aparece en el chat que te llamó El chat no aparece, animal Me sacaron toda la emoción al Minecraft Che, tengo ganas de hacer un UHC Ah, así como el que planeaste y lo hiciste? No, planeé, lo hice con el otro cabrón y al final nunca... Tonto, gilipollas, una re Uy, perdón, puse que era cargón, Max Sabes que estoy recolectando el carbón para tener experiencia, ¿no? Toma, tengo el 14 No me tires cerca Si quieres te puedes hacer una granca de experiencia, además No, no, pero yo no me acerco a cosas que hagas tú ni Snyder en mil años, por dos razones, porque una vez me acerqué a una puerta de pistones que hizo Snyder me terminó reventando la puerta Para que tengas experiencia gratis ¿Quieres? No 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 Se cayó No me metas estas caras Che, Snyder ¿Viste el pozo que hice recién? Métete por él ¿Cómo? ¿Cómo mierda le di la vuelta a mi casa? ¿Estás en tu casa? Si, estoy en mi casa Te pegando Esto era... ¿Qué barra? ¿Te hiciste barra set home ahí? Si A ver, da un comando equivocado No Hola, Nitro Hola ¿Por qué Nitro es un... 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 gasta tiempo? Mira al Nether Me piro No Traje arena ¿Qué les pasa ahora? Yo no soy, fue el otro Estoy seguro que me van a robar todo ¿Hay una... hay un... un comando, no hay Nether para que no te roben? No ¿Cómo que no? Si... en el spawn dice Digamos que así, ¿por qué le hice esto? Neutron ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada ¿Por qué te dio ese logro? ¿Cómo? Dile que... Se metió al nether el cabrón este Déjalo Se va a matar Déjalo Que susurvivan Se está haciendo uno, déjalo que se muera ¿Se muero? Pues ya no me muero ¿Sí? Pues ya se murió Mira, amor, no empieces a tocar las pelotas que te combarra aquí el cabrón Niño, vivir la vida Vivir la vida es fácil y mejor Che, hay una pa... ¿Puedo venir acá? ¿Es nether? www.xvideos.com No, es nether Hay una página que se pueden ver todas las esquís que se pueden poner en este modpack, ¿no? Sí, querido, sí, modpack Sí, uh, sí, no, sí, sí, modpack Macho, dale No, 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 sí, sí, modpack Aquí son las 3 de la mañana, ¿cómo voy a poder razonar bien a esta hora, macho? Siendo que... Ah, por cierto, chicos Ayer estuve 24 horas de... No, no puedo creer Sí, 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 sí Cuatro horas dándose dedos, chicos Exacto ¿Lo pueden creer? Y las últimas... Oigan, apareciendo otra casa ¿Cómo? ¿Pareciendo otra casa? ¿Cómo que apareciste en otra? Si, siempre, siempre apareces en otra casa Si, no toques nada de ahí adentro, eh Si, tienen que sacarlo, tienen que bugear ese portal, ¿no? Ah, y es nether Deja de ponerle a los antorchos, mancha No, yo no estoy haciendo nada, WTF Ah, si, si se corre en este ¿Y tu cómo llegaste aquí? ¿Te transportaste o...? De seguro fue en medio de mayo Yo no fui, a mí no me metan Yo estoy en el... Falta de respeto es eso Calle de... Aló, el viejo lesbiano ¿Podría fijarte que están haciendo los otros? Que me parece raro que se hayan pasado todo un día sin meterse en este servidor Si, sabes que ya llevan como tres días, ¿no? ¿Cómo sale por aquí? Además creo que están haciendo directo ¿De qué? Papo... Neutron... Quiero aguantar al Discord, pero no sé ¿Pero no sé? No sé de qué están haciendo estas maricas Hoy se habían metido en Roblox Después se metieron a jugar en... No, sale Le chato... En las... ...y algo más ...no me acuerdo ¿Qué an... ¿Qué andas haciendo, Erichol? ¡Poste mero...! ¿Tú estás en mi casa? Si Que bueno Más lava ¿Ellís cuál es la semilla de este mundo? Sabes que la le hicieron con plugin, ¿no? Ah, no, creo que son los plugins de este mundo ¿Para qué, macho? Ah, déjala Este dijo que se iba a hacer Minecraft Technic ¿Te puedes cambiar la skin, Neutron? No sé cómo No, yo quiero ¿Por qué pusiste lava de Mamos? ¿Me dijiste Mamos? Dije Mamos Mamos, verga, mi niño Yo no puse lava ¿Sabes que la parte de abajo de mi casa es...? No, pero tu parte de abajo Ah, no, que tú estás aquí Vale Hay esqueletos ¿Qué buscas? Diamantes Pero ahí es que... Perdón No, pero yo qué sé para los diamantes están en la capa... ¿Cómo dice? Catorce Pero aquí se pueden encontrar... Catorce, hoy ganaste, boludo ¿Qué es lo que usted mira, amigo? Es que vi a Rich A Rich A Rich Y justo con Rich vas a saber a qué altura están los diamantes Sí, ¿por qué no? Sí Si ellos ahorita están en UHC, ¿qué pasa? Ah, cierto ¿Cómo termino eso? Yo vi hasta el tercero y no... No lo seguí viendo Hasta el tercero... ¿Murió alguien? Sí, 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 sí Sí, la más O sea, vi el último antes de ayer O ayer Creo que ayer ¿Cómo le fue? Yo qué sé, macho Muy bien, ¿todo? Yo qué sé Para mí que va a ganarse ahora, macho Uy, qué bien, macho Que la... La que se va para Facebook Tres hectáreas, loco Uhhh No, yo no hice nada Ese está parado tuyo Quédate, quédate con los tuyos, macho Cuédate con ese Y con ese sí ¿Qué hizo? Adivina ¿Pues vi que sacó diamantes, eso? No, estaba picando yo los diamantes Y este se me paró al lado Oh, papá Lo que me encontré Fraca No, no, no tiene dudas Jej, vaga Jej, y piche Valo, pinches que ir más fea, macho Yo no se sucede, yo no me metí Che, la mano, ¿A querés? Tú por qué no tienes suerte? Mira yo encontré diamantes Ahora vengo Y estamos de vuelta Joje, tú estabas de vuelta No estoy Aturo, Atlas ve, ves, 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 ves Para acá, para acá, para acá Ya se que venga Chimotles ¿Qué están haciendo? Nada Ven, yo te lo explico, yo te lo explico Fuera, fuera Fuera, la mouse, fuera de acá El niño quiere dar sus cosas Sí, pobre Sí, el niño es pobre, pobrecito Toma, coge Mendigando las obras Mendigando Este vato poniendo pinches bloques, pinche la mouse Ya, mi hijo, no me lo explico Lo explico ¿Cuánto? En esta versión no más cuántos niveles consume cuando uno tiene Treinta y hace un encantador Tres Cuando lo hace con los tres de... O sea, con los treinta niveles Con los treinta niveles consumes tres Si te encantas uno con el tercer nivel de encantamiento Ok, ok Y tres de la pila sube Ah, bueno, eso sí, eso sí lo sé Entonces necesito... Seis niveles más ¿Qué te quieres encantar? La armadura Tú sabes, yo estoy empezando a encantar primero los libros y después... Después... Lo otro Mira... Yo prefiero ir de una vez a lo que viene siendo armadura y yo Tampoco es que me interese tanto... Tanto eso A mí lo que me molesta mucho es la perdición de los otros Por lo que crees que te diga ¿Entonces no han pedido... ¿Todos no han matado al dragón? Uuuuuuuu No hace raro No, no No es para qué perdiste Imagínate que... Nosotros llegamos a este server cuando ya estaba todo construido ¿Entonces para qué se metieron? ¿Eh? Por borboles Más diamantes Che... ¿Alguien quiere diamantes? Ya encontré... No es necesario, yo no quiero de ustedes Perros Al igual no te los iba a dar Que a mí me separan Que son mala... Que ellos son mala gente conmigo, chicos ¡Hablo! Me pegan Ahorita ¿Quieres diamantes? No te... No sé dónde estás Por eso ¿Te lo he pegado? No estoy lejos, o sea... Si no... No sé si me encuentres Vale, ¿Alguien sabe dónde calvazas? No Bueno, yo voy a todos los diamantes Me voy a picarnos Si Ahí está Y listo Te voy a salir por acá Necesito Perjole Perjole Me parece que ya puedo hacer lo que quieras hacer, así que... ¿Y la mos está en... Chew Dot? No No Se que te pueden venir a robar Se Voy a... Voy a encantar algo Ni se te ocurra decirle a nadie las coordenadas, eh Neutron 5800 Neutron, Neutron 8 No, no Como... Como más mierda Entre macho Ahí está ¿Qué pasa cuando dice las coordenadas? Que te cuentes, Neutron Una vez, varias veces Fue jugando de servidores Era decir una coordenada Y parecía que la olía No solo el video tenía más visitas, sino que la gente se metía Uff Ya sabes como ganar más visitas No hagan las de la moz Que le dice a sus suscriptores Donde está y que haga todas las series ¿Uff Uff Pero te chocó en los pantales ¡Asun mae! Se parecía hasta lo que estaba off line, ¿sabes? Uff Ya aguanto un poquito más ¡Jiii! VIVA CLANERITRAS VIVA CLANERITRAS Ya tengo que ver como llego a la casa de Maus ¿Te te pego? ¿Te pego en el trono de la Maus? Uy, me pasé La casa de la Maus, macho Digo mi casa, no aquí Ah, no sé dónde está, yo te te pego ¿Tú sabes dónde está la casa? No O sea, si está cerca de mi casa Pero, ah, me va a parecer que estoy Nada más estoy poniendo los puros Ah, pues entonces, te pego, te pego, te pego, te pego Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego Te pego, te pego Te pego Te pego Te pego Te pego Ven Uy Te pego 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 Todo el clan Elix Tenemos acá los cultivos... No, voy a matar a los animales que broma Y no son míos Por allá vive Eric, por allá vive Choco, por acá vive la Diaponi Acá hay... al barrio Nigga Este es el barrio Nigga Ay, no mames Por acá tenemos la casa de Leoncho Es una casa de solo mesas de crafteo, eso no lo puedes abrir porque eso es de nosotros Esta es la casa de Leoncho, son solo mesas de crafteo ¿Esto es una mesa de crafteo? Sí ¿Puedo abrir? No, no le robo O sea, acá se puede también abrir, porque acá estamos afuera de las ciudades Sí, ¿y esto no? Ah, ellos ponen gentes, gentes y todas esas cosas ¿Cómo? No, 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 no Sí, eso ha puesto Ven, ven para acá de otro lado, no, no ¿Qué hizo? Sal, sal, cabrón Que te conozco y va y dañase el cuadro Entra para allá No, 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 no Esa es la casa de Erichol, de Mateo y esas cosas ¿Esta tiene el Mateo para uno? Del señor Emery No se ve nada aquí, ¿no? Me quedé sin carbón No se puede volviar No Es de Ikero Este es el cuarto de Erichol No, es que está poniendo los ojos Dale, ponga el dedo, macho Este es el cuarto de Erichol Salte de ahí, macho No se puede salir Ven para acá de lanzarlo